En el Perú, cada año entre 14.000 a 26.000 seres humanos son víctimas de un crimen atroz que trunca sus vidas y sus sueños. La trata de personas, conocida también como la esclavitud del siglo XXI, es la segunda economía ilícita más lucrativa en nuestro país, que produce una utilidad de 1.300 millones de dólares anuales. Se estima que cada persona víctima entrega una ganancia de hasta 28.000 soles a los grupos criminales. Desde la Unión Europea, tenemos el compromiso de luchar contra esta violación de los derechos humanos, además de crear puentes para alcanzar una coordinación estrecha y efectiva nacional e internacional. Para nosotros es importante el apoyo de la Unión Europea a través de sus diversos proyectos para poder fortalecer la asistencia técnica a los diversos sectores que luchan contra esta problemática. A través de acciones conjuntas, venimos trabajando de la mano con Perú en el fortalecimiento de redes de acción y prevención, refuerzo de procedimientos y políticas de acción, elaboración de diagnósticos y manuales, investigación para la toma de decisiones, desarrollando campañas de sensibilización e información, refuerzo de hogares refugio y centros de acogida, atención y asesoría a personas víctimas. Desde CHS Alternativo, hemos ejecutado el proyecto Protección y Prevención de diversas formas de violencia y explotación contra la población migrante en las regiones de Tumbes, Lambayeque y Lima, dentro del programa SI Frontera, con apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana al Desarrollo, e implementado por GIZ. Además, la trata de personas afecta en una medida especial a las personas migrantes, expuestas a mayores vulnerabilidad por su estado de movilidad. Con la creación de equipos multidisciplinares especializados, la Unión Europea de la Mano con Perú, vienen dotando de capacidades a profesionales para atender casos complejos no solo en investigación, sino también en el procesamiento y enjuiciamiento de estos delitos. La lucha contra la trata de personas es una batalla que se gana en unidad. Por eso, seguiremos avanzando en la implementación de acciones para garantizar los derechos humanos sin ninguna distinción. 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata de Personas.